Hoy hemos visto hombres que hacen de Lady Gaga ¿Por qué no podemos ver mujeres que hagan de Justin Bieber? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, soy Noemí Cantalicio ¿Perdón? ¿Eres Noemí? Sí ¿Qué tal Noemí? Bienvenida al casting de Yo Soy ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo cola desde muy temprano? Sí, desde ayer ¿Desde ayer? ¿Toda la noche has hecho cola? No, toda la noche no ¿Toda la noche no? Ok, ¿te fuiste a tu casa y volviste? Sí Y cuéntame, ¿dónde vives? Eh, aquí en... Soy de Guanaco Ajá Y trabajo aquí en... No, aquí en San Miguel Ajá Por Magdalena Por Magdalena Y has ido y venido a esta Magdalena ayer y hoy día Sí Cuéntame, ¿tú cantas aficionada? ¿O has alguna vez cantado en un show o con una banda o en el colegio? No Nunca Este es tu debut Sí Muy bien Dime, ¿a quién imitas en el escenario de Yo Soy el día de hoy? Yo soy Justin Bieber Todo el video ¡A la banda de su Bros 3! Sí Sí ¡A la banda de su Sí What you think, what you think with me That she love you, but we all care To forget, I'll be playing to join me with me Hey baby, all that is That should be me, holding your hand That should be me, making you laugh That should be me, this is so sad That should be me, that should be me That should be me, it be when you give That should be me, by your kiss This is so wrong, I can't do wrong So you believe, that should be me Noemi, that should be me Noemi ¿Puedes cantar Baby? You know you love me I know you care You should be nervous You'll be there You are my love You are my heart Never, never, ever Noemi ¿Usted quiso que cante Sí Así es ¿Por algo en especial? Quería ver si había un parecido en la voz Pero con la primera canción no le bastó, señor Morán No ¿Usted que tiene los oídos siempre tan exactos y abiertos? No, no me bastó ¿Sí? Sí Y ahora si lo he comprobado Me sorprende, de verdad No es sorprende ¿Podría usted decirnos qué tal le ha parecido el inglés de la concursante? No Ay, lapicerito Quédate aquí quietito Lapicerito Voy a hacer como que no escuché nada Noemi, me dirijo a ti No sentí a Justin Bieber por ningún lado Buen intento, buen esfuerzo Lamentablemente una corriente de aire te ha perjudicado tu garganta Y no te ha podido salir el Justin Bieber que hubiésemos querido escuchar Para la próxima, ¿sí? Gracias Sí, gracias Gracias a ti